Señoras y señores, aquí estamos para hablar de la homologación unitaria. ¡La homologación unitaria! ¿Qué es esto de la homologación unitaria? Esto es una... ¿Qué vehículos necesitarán esta homologación unitaria? Pues prácticamente todos aquellos anteriores al 2002. ¿Por qué? Pues porque todos ellos seguramente no dispongan de contraseña de homologación. ¿Qué es esto de la contraseña de homologación? Bueno, pues es un numerito muy graciosete que se encuentra en el brief que son los papeles alemanes. Sí, como este. Si os fijáis en el apartado K, K apartat, figura en blanco. Oh, malamente. Muy mal, muy mal, muy mal. Adentrémonos en el mundo de la homologación unitaria. Has de saber que te va a costar como mínimo 1.600 euros aproximadamente. O bien, 2.200 y pico. Y bueno, esto es sencillo. Si necesitas homologar 6 plazas que no vienen con este sistema, estas plazas se homologan fácilmente. ¿Cuál es el problema? Esas plazas en las que estáis vosotros sentados ahora mismo en frente de mí, en este salón tan chulo que se convierte en cama, van en contra de la marcha. Y van sin cinturón en Alemania de manera legal. Pero, repito, aunque venga en los papeles alemanes 6 plazas, si van en contra de la marcha y sin cinturón, olvídalas. ¿Vale? Si no quieres pagar una homologación unitaria de 2.200 y pico de euros. ¿Vale? Que es lo que he pagado yo. Porque yo tengo 3 churumbeles. 1, 2... Caramba. Y bueno, no me ha quedado más remedio que pasar que optar por esta versión. ¿Vale? Si, es lo que hay. No preocuparse. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Oye, pues me gusta esta. Le escribo. Guten Morgen. No, no se dice así, pero os voy a dejar en la descripción del vídeo. Un texto en alemán que podréis enviar al vendedor en el que le vamos a preguntar si es tan amable de enviarnos el brief alemán en el que podremos nosotros comprobar si tiene o no contraseña de homologación. Y en el caso de que no la tenga enviar esa misma documentación a un laboratorio donde un ingeniero nos podrá consultar previamente si vamos a tener algún problema en homologar esta autocaravana. laboratorio. Laboratorio. Buscamos en internet empresas que se dediquen a hacer homologaciones unitarias. Hay muchas, ¿vale? Lo cierto es que después todas esas trabajan con dos laboratorios. Uno en Madrid y otro en Barcelona. Esto también debes tenerlo en cuenta. Pausa, aprovecha y te pegas un fin de semana por ahí, te llevas la casa a cuestas. La gasolina, el vigor gasóleo, lo que gaste, eso lo que vas a gastar, ya está. Pa' delante, tiramillas. Primero te van a pedir fotos, fotos de todos los puntos de vista, por fuera y por dentro, ¿vale? Sobre todo también en detalle de los cinturones, también fotos de las etiquetas de los cinturones, ¿vale? Para que ellos puedan hacer sus cálculos. Y bueno, primera fase superada. Hemos bajado la autocaravana y le hemos hecho una homologación unitaria, ¿vale? Con esa documentación que nos dan de la homologación unitaria. Hemos ido a la ITV, con esos papeles en la ITV, los estudian y nos devuelven ya nuestra tarjetita. Lo que viene siendo la tarjeta de la ITV. Con esta tarjeta de la ITV, por fin, me voy a tráfico. En tráfico abono mis 90 euros. En concepto de apertura de expediente. No podría haber abierto semanas antes, como hice yo. Me presenté, porque yo fui a lo fácil. Yo dije, vamos a ver, si no sé cómo se hace, pues voy y pregunto. Pues voy y pregunto. Y así hice. Me planté delante del señor de la DGT, que hay que ir con cita, que lo sepas. Y le dije, mira que me he traído una autocaravana de Alemania. Y entonces me dijo, chiquillo, empezó a pedirme papeles. Me empezó a caer la gota gorda por aquí. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo abordaremos la misión del viaje. El viaje. Platicaremos acerca de lo que debe mirar una persona humana en Alemania a este vehículo. Os mostraré las perlitas que me he encontrado en este vehículo. Para que vosotros, que vais sobre aviso, sepáis lo que debéis mirar. Lo dicho. Nos vemos. Adiós. Adiós.